ue 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 que guapo un saludo para Aitor Radio Pedales no te hubiese gustado esto mirad hasta acá baja en boca también donde estáis mirad que zona mas chula está por vosotros mirad que guapo tiene por ahí la gente veis? pega para ahí campeón veis como viene por ahí tiki tiki bueno por aquí llegimos cresteando yipa 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 vamos a esperar al rato la marcha está muy bien está muy bien señalizada todo con balizas como podéis ver yipa niipa mi 메je yipa 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 qué sitio mas bonito tenemos en ahora ve chicos Parece que me va a salir aquí La bici del lomo Me va a salir aquí En el bosque soy feliz Mosqueteros En el bosque soy feliz Con mi manca y pedales Lo paseo genial Hoy me lo estoy pasando genial Porque está muy bien Esta ruta Es cada string 2003 Continuamos Venga, vamos ¿Estás bien? Sí, sí ¿Cansado? No vas, ¿eh? Es que es durita Y estirar el cuaricer Pues así, ¿no? No puedo ahora No puedes Y viene toda la peña Vamos, venga Vamos, ay, ay, ay Os estoy grabando Venga, esas caras de alegría Vamos, ay, la campeona Apay, venga Venga, esas caras de sufrimiento Una sonrisa Vamos, ay, ay, ay Muy bien Venga Venga, apay, vamos Venga Venga, que es para la ETV Vamos, una alegría ahí Venga, chicos Venga, vamos No, pues Dios Tanto Pero bueno Apay, chicos Venga, ahí Qué calambrazos, tío Pero En mi vida Yo soy un calambre No puedo ver Tienes una espita Tanto el mayor De aquí atrás Vemos qué anchura Tenemos aquí Nos lo arreglamos ahora Tira tú si quieres, eh ¿Y qué? Venga, joder Venga, tú si quieres No jodas, tío Tenemos mosqueteros, ¿no? Ya, pero Después del percance ocurrido Esa grave lesión muscular Vemos cómo está tirando Ay, ay, ay Pues pareces nuevo tú, eh ¿Para qué te he traído yo Dos goteacos de acuarios? Y Oye, está chula la ruta, eh Joder, vaya cortado ese guapo, ahí Joder, pero, tío Hay que bajarse, eh Que va, tío Yo lo he hecho Andando Te podías haber puesto la chaqueta ¿Eh? Te podías haber puesto la chaqueta La chaqueta, a verte la ha puesto Ha, ¿eh? Ha Tomé Sí ¡Suscríbete! 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 ¡Vaya cambio! ¡Vaya cambio de registro! ¡Suscríbete!